¡Vámonos a bailar todo el mundo, dice! ¡Vámonos bailando San Nicolás, Cuatepec! ¡Ahora! ¡Ay, pues sí, güey! ¡Un pueblo sin nunca es un pueblo sin alma! ¡Arriba balón rojo! ¡Un pueblo sin nunca es un pueblo sin alma! ¡Que alimente tu vanidad de muque! ¡Cómo decía muque! ¡Ándele, yo sé! ¡Me da! ¡El amor no es falsedad! ¡Oye, mira qué sabor! ¡El amor es la verdad! ¡Échale, güey! ¡Échale, güey! ¡Échale, güey! ¡Yo no soy como quieres que seas tú! ¡Entiendo el amor de otra! ¡Ahí está para los papeles Linares! ¡O no soy como quieres que seas tú! ¡Entiendo el amor de otra manera! ¡Otro cachondo! ¡No soy como quieres que seas tú! ¡O no soy como quieres que seas tú! ¡Entiendo el amor de otra manera! ¡Yo no soy como quieres que seas tú! ¡Ahí está para el sapo! ¡Ya le gustaron las luces! ¡Ese pinche sapo! ¡Allá vienen las trompetas! ¡Échale trompeta! ¡Báil el amor de otra manera! ¡Báilale Mariana, bailale! ¡Se llama y se titula! ¡Vanidad! Échale Maestro Ligas Y la familia Pérez Esta noche Juega mi premio Como dice Oye pero que sabor Se acabó y no vuelvas más Otro pronto encontrará ¡Feliz aniversario yo sé! Que alimente tu vanidad De mujer Vacía mujer ¡Cien por ciento confirmado! ¡Ese es Sapo! ¡Apoyo total! El amor no es falsedad Esta noche con el varón El amor es la verdad No es vanidad Y dice Yo no soy Como quieres que seas tú Entiendo El amor de otra manera Yo no soy Como quieres que seas tú Entiendo El amor de otra manera Échale sabor Soy Como quieres que seas tú Entiendo El amor de otra manera Dice, 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 dice Ya está bailando Beto Gómez Échale copetes Para Casio Échale Casio Órale yo sí Juega mi niño Oye el piano Sabón, 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 sabón Sabón, sabón, sabón Se acabó y no vuelvas más Otro pronto encontré ¿En dónde estás? ¿En dónde estás? ¿Qué alimente tu vanidad De mujer Échale sal El tema que se llama Y se titula El amor Esta es la cumbia de vanidad Ahí va El amor es la verdad No es vanidad Ahora Yo no soy Como quieres que seas tú Ahí está la gente de Real Tristes El amor de otra manera Se va Yo no soy Como quieres que seas tú El saludo para Oye Beto El amor de otra manera Yo no soy Como quieres que seas tú Entiendo El amor de otra manera Últimas trompetas Ahí está para el chiquinete Saludos a mis padres A Jaime Hoyos Saludo Para un rojo Señoras y señores Sean ustedes bienvenidos A este programa Décimo octavo aniversario De la princesa Dios en el Claro que sí Chavos Oye güey De veras se nos está olvidando Que quieres de su madre Después de este tema Vamos a armar desmadre Con la familia Claro que sí Es momento de bailar Una rola Una rola Al ritmo de salsa Para que abran la rueda En esta noche ¡Gracias! Gracias por ver el video.